Muy buenas tardes a todos, muy feliz de poder participar con estos breves minutos en este maravilloso congreso que están llevando adelante. Felicitar antes que nada a la Ministra de Educación, a mi querida amiga Ivonne Aquino por su esfuerzo, al profesor Colita Galarza por su esfuerzo, al doctor Miguel Ocedof por su esfuerzo y por su sapiencia de haber podido hacer este tipo de congreso, y en particular en la provincia de Misiones. Quisiera hacer una pequeña reflexión de dónde venimos, porque para llegar a la clase invertida se viene a algún lugar y como todo docente es inevitable algún pensamiento transmitirle para poder abordarlo por lo menos desde mi lugar, desde mi visión. Esto no es una cosa nueva, la clase invertida. Sí, es una modalidad de análisis distinto, novedoso e inteligente para estos tiempos. Pero arrancamos a algún lugar, decía, del 1600 empieza este fenómeno de gradualismo, de los chicos de 5 con los chicos de 5, los de 6 con los de 6, de Jan Camenius, del checo. Pasaron tres siglos y medio o más y seguimos con el esquema de Jan Camenius. Recreo corto, recreo largo, cuatro horas y pico de clase, el mismo exacto esquema. A lo pasó en la Niterin, Federico Grande toma esa sapiencia, ese libro didáctica magna que escribió Camenius, lo pone en la práctica porque sabía que en la modernidad de la revolución industrial era inevitable, imprescindible que todo el mundo sepa todo. Si no, era imposible construir una sociedad industrialista. Y eso quedó otra vez en el tiempo. En la Argentina tuvimos la fortuna de tenerlo a Sarmiento, que interpretó que educar al soberano era la forma de proyectar una Argentina. Pero las cosas se van agotando en el tiempo y caducan y pierden vigencia. Hay un ejemplo que ustedes lo conocerán con seguridad, que es la historia de si un cirujano del siglo XIX viniese hoy a un quirófano de hoy, no entendería absolutamente nada de lo que sucede en el quirófano. Si un ingeniero del siglo XIX viniese hoy, no entendería nada del tema de las computadoras, la cibernética, pero absolutamente nada, estaría perdido. Pero si un docente del siglo XIX viene y se instala en un aula hoy, rápidamente va al pizarro, una relatiza, se pone a escribir, están los bancos y todo se soluciona. Evidentemente, hace falta, es necesario, es un imperio del momento histórico de la educación global, ponernos a pensar qué pasa en esa aula. Freire planteó, de alguna manera, que un docente cuando entra al aula, entra no solo a enseñar, sino también a aprender de cada uno de los chicos. Esa misma filosofía, potenciada por la tecnología, por la cibernética, por internet, por los apps, por los celulares, por lo que fuere, hace que haya que repensar la práctica áulica. Y repensarla en forma inteligente, en forma sesúa, y no es sencillo. Es cierto, venimos, me incluyo, como una gente que se formó, o tiene una formación pedagógica analógica, analógica. Hoy los chicos son binarios, digitales. Y también les va a tocar a ellos, en poco tiempo, más temprano que tarde, enfrentarse a aulas trinarias de 1 más 0 igual a X. Matemáticamente está resuelto, es la holografía, es lo que se viene. Pero el hoy es el hoy. Y entender que el rol de docente no es tan difícil acomodarse a lo que viene. Solamente, para mí, mi modo de ver, nos hace falta mucha humildad. Mucha humildad. Entender que no somos más el centro del universo, que tenemos que ayudar a que se autogestione la educación con los chicos, estar detrás de los chicos, no delante de los chicos o chicas. Entender que ese gradualismo de Camenius ya es inexistente, que hay ritmos biológicos, intelectuales, en cada uno de los chicos, en los tiempos, cómo se formaron, de qué familia vienen, de qué zona son, que hay que seguirlo uno por uno, que hay que construir blends educativos, presenciales, semi-presenciales, tecnológicos, de cierto dictado, de decir, de hacer, de señalar, estar detrás del chico en lo que es la nueva, hasta arquitectura educativa, que son circulares, donde están las computadoras, o los chicos sentados sin ver al docente, y el docente desde atrás va conduciendo al chico hacia su autogestión del conocimiento. Todo esto es muy nuevo, es muy nuevo. Por eso yo felicito, pero de corazón, como ciudadano, como docente, como gobernante circunstancial, que este congreso se esté haciendo, y se esté haciendo en Misiones, que es una provincia muy joven, la más joven de la Argentina. El 40% de nuestra población tiene menos de 18 años. Si había un lugar en la Argentina donde había que hacerse este primer congreso de clase invertida, eran Misiones. Por eso yo vuelvo a felicitar a quienes hicieron el esfuerzo de hacer este evento, a quienes se tomaron el trabajo de asistir a este evento, a empezar a pensar la educación que se viene bajo la premisa de que estamos construyendo sociedad, y la queremos más justa, y la queremos más equitativa, y más desarrollada para todos. Y para eso, ustedes lo saben mejor que yo, hace falta una piedra basal donde construir. Esa piedra basal se llama educación. Bienvenidos todos al primer congreso de clase invertida. Muchas gracias.